que arden llamas ¿Qué pasa? ¡Que no ven! ¡Envíen un escuadrón! ¡Rundown! ¡Troopers! ¡Troopers, están a la izquierda! ¡Entra! ¡Entra! Señor, la base de Scarif reporta una incursión rebelde. Quiero hablar con el director Krennic. Está ahí, señor. En Scarif. Los planos originales de la estación se conservan ahí, ¿correcto? Así es. Preparen el salto al hiperespacio e informen a Lord Vader. ¿Qué se te ofrece? Nada en este momento.